La centésima quinta colación de grados de Recinto Universitario de Mayagüez marca un hito histórico para la institución, ya que 14 colegiales obtienen el premio Luis Estefan y Rafushi, máximo galardón de excelencia que se otorga a los estudiantes que se gradúan con un promedio de cuatro puntos. Este representa el número mayor de graduandos en lograr esta distinción en la trayectoria de las graduaciones del colegio fundado en el 1911. En esta ocasión, fueron merecedores de esta especial premiación 12 integrantes de la Facultad de Artes y Ciencias, una de Ingeniería y una de Administración de Empresas. Entre los galardonados de Artes y Ciencias, nueve son del Departamento de Biología, dos de estos de la Especialidad de Microbiología Industrial. Ha sido un honor, estoy sumamente feliz y sumamente agradecida, no solamente con Dios, sino con mi familia, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. Para mí es una felicidad indescriptible saber que salgo de esta universidad no solamente como bióloga, no solamente como una profesional, sino también como parte de este grupo de jóvenes que reciben esta distinción, este galardón, el más alto que concede esta universidad, y para mí eso es grande. Desde mi primer año aquí en la universidad, había escuchado del premio Stephanie Raffucci, siempre me dio mucha curiosidad sobre quién era, y me tomé la tarea de haber buscado un poco de información sobre el ingeniero, y él era sumamente emprendedor, y fue una persona de mucha importancia en este recinto, y para muchos de la facultad, y pienso que recibir un premio a su nombre ha sido un honor, el honor más grande. Para mí este premio es una muestra de toda la dedicación, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que realicé a través de los cuatro años, en esta travesía tan hermosa y a la misma vez tan retante. Este premio no me lo hubiese ganado sin la ayuda a mis mentores de investigación, mis profesores y amistades que han estado allí apoyándome incondicionalmente. Para mí este premio yo lo recibo con mucha humildad, fueron años donde aprendí lo que significa, el verdadero significado de la resiliencia, fueron años fuertes, pero años que me han formado como un ser humano integral, que eso es una de las misiones que tiene nuestro colegio para con nosotros. Para mí es un inmenso honor, definitivamente representa el esfuerzo que he realizado a través de estos cuatro años de bachillerato, representa el sacrificio, y me siento muy feliz, ¿verdad?, porque mis padres han sacrificado mucho por mí, y meramente me han dicho enfócate en estudiar y lo demás pues vamos a trabajar por ti para que logres tus metas y siento que está en una manera muy bonita de honrar eso. Muy satisfecho, definitivamente muy feliz y listo, ¿verdad?, para lo que son los retos de la escuela graduada. Representa un reconocimiento a todo el sacrificio, el esfuerzo que yo hice durante mis cuatro años, y pues más que nada, para mí durante estos cuatro años mi meta principal era coger clases que me retaran, ponerme a nuevas actividades, a cosas que me hicieran crecer como persona, y lograr todas mis metas, más poder estudiar medicina ahora, es de gran satisfacción para mí, y realmente pues este premio es como la culminación de todos mis esfuerzos y representa el final de una etapa brutal y hermosa y el comienzo de otra. Fue una sorpresa total cuando lo vi, cuando me llegó el correo electrónico, y pues me da mucha alegría saber que lo reconocen, reconocen ese tipo de esfuerzo, pero más bien, pues, más bien me gusta que sirve como, como para abrirle la puerta a otras personas y que sepan que sí se puede y que no es imposible, para que las personas confirmen que no es imposible. Este, tuve, durante mi bachillerato tuve muchas bajas, al igual que alta, no todo fue perfecto, perdí seres queridos, me tuve que darle baja total un semestre por un accidente que tuve, María, al igual que muchas personas, tuve un impacto enorme en mi familia, y yo creo que siempre consistió en dar lo mejor de mí. Lo lograste con los máximos honores, ¿así? Sí, este, organizarme, poner prioridades, saber que esas prioridades conllevan sacrificio, siempre, siempre dejar espacio para los errores, y disfrutarlo, mantener un balance, yo no dejé de hacer nada en el colegio, yo no dejé de janguear, ni de estar por la isla con mis amistades, simplemente mantuve un balance y me organicé, y lo disfruté. Estoy sumamente orgullosa, ya que el colegio fue bien retante para mí, fueron cuatro años bien fuertes, y todas las noches largas que le dediqué a mi aprovechamiento académico, dieron frutos, y estoy bien emocionada para recibir este premio. Me siento muy honrada, es un honor, es como una recompensa por toda la dedicación y esfuerzo que hice para mis estudios. Es un sueño, es realidad, desde que entré al colegio, lo único que me habían dicho es que el colegio era bien difícil, que es bien cierto, pero muchas personas no me habían dicho las experiencias que uno se gana en esta institución, y lo increíble que puede ser el pasar por esta experiencia de ser parte del sistema de la UPR. Y para mí este premio significa eso, significa todo lo que el colegio me ha dado a mí, lo que me ha permitido crecer como profesional, pero más importante, como persona. Es un honor recibir este premio, y también es un símbolo, es algo que representa el sacrificio que llevo haciendo estos pasados cuatro años, y realmente también representa todas las ayudas que vinieron hacia mí, de mis amigos y de mis familiares. También en la Facultad de Artes y Ciencias, son reconocidos por su excelencia un estudiante de enfermería, uno de química y una de psicología. Llevarse el premio Estefany Rapucci es un honor, ya que es una confirmación de que todos los sacrificios, todos los obstáculos y las dudas, todo vale la pena, y de verdad que es un orgullo que también puedo llevar a mi familia, a mis colegas, a mis conocidos, y es algo súper grande para mí. Me siento sumamente halagado y feliz por este logro, desde que comencé mi estudio aquí en el colegio, pues eso fue una meta que me propuse, y aunque varias personas me comentaban que sacar cuatro puntos en la universidad era algo prácticamente imposible, yo di todo de mí, di el máximo, y me esforcé durante estos cinco años que estuve haciendo mi bachillerato, y pues realmente me siento muy feliz de haberlo logrado. Estos cuatro años y medio que he estado cursando mi bachillerato han sido, ha sido un desafío realmente, pero realmente yo siempre me he tratado de esforzar, siempre he dado lo mejor de mí, esto también es un trabajo en equipo, tanto con mis compañeros, con el apoyo que nos recibe, y en cada curso pues dar el máximo, y que eso pues se vea reflejado, y se vea, ¿verdad?, premiado, pues es algo sumamente gratificante. En la Facultad de Administración de Empresas, logra el Stephanie Rafushi la joven Liz Camille Bonilla Sotomayor, quien se especializó en gerencia de operaciones, con dos menores, en gerencia de recursos humanos, y gerencia de proyectos. Es un gran honor y una gran satisfacción ganar este premio, porque representa todo el esfuerzo que llevé a cabo durante estos cuatro años, que realmente no fueron fáciles, tanto a nivel personal como a nivel social, por todos los problemas que sabemos que estamos pasando, tanto como universidad como país. Algo que realmente no se puede poner en palabras, la alegría y el regocijo que se siente, no solamente haber terminado, sino haber terminado con la máxima distinción que se puede lograr en la universidad. Del Departamento de Ingeniería Industrial, representando la Facultad de Ingeniería, obtuvo el galardón Laura Silva Yeter. Para mí este premio es realmente un gran honor. Yo estoy bien agradecida a la universidad por darme este reconocimiento. Estoy bien agradecida a mis padres, que sin su apoyo y sin su ejemplo, yo no lo pudiese haber adquirido. También a todos mis familiares y amistades, de verdad que para mí esto es de mucha emoción. Yo estoy bien contenta y bien orgullosa de mi logro. Para Prensa Room, en las cámaras José Jiménez y Wilberto Ríos, informó Mariam Ludim Rosa.